Aquí hay una cueva, vamos a ver ¿Qué tal es esta cueva? Que yo la vea A ver qué hay aquí dentro ¡Dios! Joder, cómo se laguea a veces, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué tenemos por aquí? ¿O a quién? Bien, cuatro caminos Voy a meter por este mismo De momento no veo a nadie ¿Qué coño? ¿Por qué hay aquí un guiño a Dark Souls? ¿What the fuck? Hay un homenaje ahí a Dark Souls Pues vale Joder, qué grande y qué vacío Me cago en la puta A ver qué tiene esto Moneda de oro, pizza y planos de rifle de asalto Uno Siempre me dan el mismo, tío Ya me podían dar por lo menos el de color morado Me debería cargar a Blazamus también otra vez Y a Suzaku A ver si me dan la escopeta y la ametralladora nuevas Tremendo guiñaco a Dark Souls, tío Míralo La espada en la hoguera clavada Voy a meterme por esta Usin Knot Pero no me interesa pelear contigo, amigo Vaya He dicho que no me interesa, hombre Déjame paz Maraiz Dixon Knot No me interesáis ninguno de los dos No, no quiero pelea Déjame paz Libro de entrenamiento Algo de por aquí que pueda coger Anda, mira, otro cofre Ultraesfera, tal Vale ¡Que me paz! No, Vicon No es el momento de atacar No Ven, ven, vuelve Venite, venite Por aquí Rápido Vixen Knot Pero ¿y Catrice? ¿Dónde coño está Catrice, no, tío? O sea, Ignis Que aquí no es Knot Aquí es Ignis A ver si es que estoy pensando Que van a estar todos en esta zona Que hay otras zonas Que puedo visitar No sé Vale, voy a ir por aquí Esto no es por donde he subido Ah, no Kusin Knot Están los mismos, tío ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Floto carguero ¿Para qué será eso? Miedo me dan las consecuencias El cofre Déjame, déjame en paz Hombre Au, au Corre, corre, corre Es legendario Una misteriosa flor grande De color morado Difícil de conseguir Materia prima Del remedio divino carguero Voy a tirar una bola Sin querer Qué movida, tío Qué movida Una flor legendaria Vamos por aquí Otra vez ¡Eso me va! Corre, corre Tengo que reorganizar la base ¡Hala, hala, hala, hala! Pero qué cojones Eso lo ha hecho el busi Catriz Ignis Anda, mírala Dónde está Hola, Catriz Me gustaría atraparte Que a ti no te tengo ¡Bondie! Me acercan meteoros Madre de Dios Catriz Tranquila Relajación Vaya Qué malo Toma, Catriz Vaya Y ahora Eres mía No, hombre, no No me toques las pelotas Catriz Bien Atrapá Sus padres han educado De forma que las nimiedades Como si la comida cruda o no Le dan igual Le gusta todo lo picante No se lleva bien con los Vixen Knot Me alegro Yo Me alegro Y por aquí va a estar el boss ¿Verdad? Tiene toda la pinta Y es Anda, el armadillo El Kikit A ver Hostia, ese es duro Es durillo el cabrón Au Sí, hombre, sí Sí, hombre Ahí me voy a quedar pa' ti Claro, claro Pero, espérate Espérate Peliemos Pero Peliemos Tranqui, chill Tengo cartucho Vale Vale, ya no tengo ¿Quiere algo más? ¿Con eso o con la pistola? Recordemos que la pistola es legendaria Vamos Que eres mío Quédate ahí No se quiere quedar Au Ala, pillado Muy bien Esperad Dame un segundo vosotros Nos recorremos Illa Peléate Revientalos a todos Ala, lo he reventado Vamos a ver si lo pillo Ya que está Pues me voy haciendo cadena Recordemos que es importante Me ha dado petróleo La hidrobomba Ah, no lo mates Venga, va Me lo voy a atrapar Vaya, ya lo mato yo Mosilla No te rayes Me dan petróleo, tío Me puedo tener colocando Máquina extractora de petróleo En un campo petrolífero Vale, ya sé Donde tengo que poner la máquina esa Pero va a ser un coñazo Hacer eso Va a ser un coñazo Ya lo adelanto Ha subido otro nivel Ya tengo a Mosilla A nivel 52 Y este Se ha camuflado aquí El cabrón, eh Trozo de tabla de braza Muy río Muy río Vale No se lo puedo enseñar a Mosilla Blazamur Ryu Pero ¿y de qué tipo es? Al poner eso de Ryu Me raya, la verdad Doto carguero, eh Está ido este A la que tiene por culo Vamos Bueno No está mal la cuevita Aunque solo he pillado a Catriz ¿Qué hago? Voy a la otra cueva Que hay aquí al lado Vale, otra cueva Pero me la voy a hacer Voy a intentar hacerla rapidito Rapidín, rapidín, rapidito Me tengo que hacer cuatro Para conseguir las piezas Del Blazamur nuevo Me gustaría pillarlo también Ixen Eres muy pesado, tío No te lo han dicho nunca Mira, otra flor de estas De color amarillo esta vez Ya son demasiadas cosas Que le han metido Pero bueno ¿Te quieres dejar? Yo no me estoy metiendo contigo, hombre Aquí está el jefe Voy a derrotarlo Sea quien sea Ixen Nod Y ahora me abre el resto de la cueva No tengo cartuchos Parte mala, tío Tengo esta Ixen Nod Que es tipo fuego A ver ¿Qué ataques tiene Jormutai? ¡No! Vamos, Jormutai Pégale Pelien Au Ahí, ahí Pelien, pelien No le hace mucho daño También es verdad Que le saca Casi 10 niveles El Mixen Al Jormutai Uy Ala No debería gastar Muchas palas De ese arma Tampoco ¿Qué haces? Pero pégale Jormutai Pégale Sirve Ala Me va a matar Corre, corre, corre ¿Dónde tengo las curas? Rápido Esquivadiña Pégate con él Pégate con él Mientras yo me curo un poco Vale Vamos, Mosilla Ve tú Porque Jormutai De verdad Es para matarlo Ven, vuelve Mosilla Casi lo revienta No lo va a atrapar ¿O qué? Un 5% Nada más No, hombre No Hay que ir para las moradas ¿Qué hace? El pedazo de borracho Míralo Joder De verdad Vixen Me tiene Hasta la pinga No te vas a quedar A que no Te vas a echar las pelotas Eso sí No te crees A ver Vixen Entre los lagazos Que pega Y tal Y la manera Que tiene De moverse Ala Pero, tío Pero, tío Tigo, todavía me matará ¿Sabes? Diamante Trozo de roca Trozo de roca De vela noir No, hombre Plano del rifle Láser Uno Esto A gastar Ahí ¿Y esto qué? Una materia prima Del remedio divino Dinámico Mira, comprender Mira, lo que sea Para vender Lo voy a poner Ahí arriba Si no Me hago una paranoia Que te da algo Voy a explorar un poquito El resto de la cueva A ver si Pillo algún cofre más Y que me dé cositas Mira, cuarzo Me voy a llenar de cuarzo Lo voy a pillar Porque me va a hacer falta A las malas Me voy a la montaña Y tengo Pero Ya que está este aquí Cofrecín Balas del rifle de asalto Tres balas No, no te dan Quince o veinte balas No, no ¿Para qué? Tres ultraesferas Bueno, venga Eso me ha gustado más Mira, otra flor de esta Que supuestamente Son súper raras Mira, otra de esta Ahí hay otra flor De color morado Que para qué serán Yo creo que para hacer medicina Porque otra cosa No me lo explico ¿Es donde he estado antes Que he cogido el cofre? ¿Es aquí? No, míralo Rano de rifle de asalto Uno Siempre me da el puto Mismo plano Tío No me da el dos O el tres No ¿Para qué? ¿Para qué? Monedas Y no sé qué Aquí tenemos Libro de entrenamiento Más no sé qué Más no sé cuánto Quiero esto Un segundo Porque el libro El libro lo voy a gastar Toma, mosilla Para ti Majo No sé ¿Para qué son esas flores? Tengo tres de blazamum Una más Y lo podemos invocar Tengo otra aquí arriba Voy a ir para allá Si solo me falta un trozo Pues ya me gustaría hacerlo Eso Mira, al lado hay un TP Vamos a ese TP Bueno, no Si es que realmente Si tengo uno aquí al lado ¿No? Aquí a este TP Me voy a base Suelto movidas Vuelvo a la cueva Me hago la cueva Me cago en sus muertos No sé qué Todo eso ¿Sabes? ¡Silencio! Voy a poner aquí detrás esto Así Y por este lado A ver si puedo poner otro Ahí Ahí Contenedor grande A ver, ¿yo accedo desde aquí? Sí Vale Pues verás Vamos a meter esto Tiene los mismos huecos Pero ¿qué sentido tiene entonces? Se puede entrar todos los ítems del juego ahí Para que sea No, no Si es que Tiene los mismos huecos que esto Pero ¿qué sentido tiene este contenedor? Pues yo lo cancelaba Por el espacio dice Sí Realmente lo podría cancelar Pero voy a dejar ahí La verdad es que sale más barato Que los armarios Si lo piensas Porque es Metal del normal Es metal Y punto No es refinado Ni... ¿Sabes? No, tío ¡Otra vez! Inicio de caída de suministro ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Ha caído allí al otro lado ¡Corre! Por aquí detrás ha caído ¡Ah, míralos! Hijos de puta, ¿eh? Hay novatos de los furtivos y un Mimog Suministros ¿Eh? Vamos, reviéntalos, Beacon ¡Reviéntalos! Ahí, ahí Dale otro golpe A tomar por culo A ver Plano de armadura de metal refinado 3 Remedio divino titánico Aumenta el peso máximo Que puedes llevar Permanentemente No sirve de nada que se lo tome un pal 28 de petróleo 7 teraesferas Y un colgante diligente ¡Anda! Eso no lo había visto, ¿eh? Eso no lo había visto En un momento, Beacon, ven Mira, ves a este Espérate ¿Qué nivel es? Es que no lo puedo ver Me equipan las rosas Y le hago Vamos, quédate atrapado, Mimog Quédate ahí Hala, pillado Ahí estamos Me da las monedas Estas raras Y dos mil y pico monedas de oro Tío ¡Guau! Y esto, si yo me lo tomo Aumentarán los parámetros Me sube 100 de carga ¡Anda, coño! Eso está bien, ¿eh? Dispositivo de cambio de look de pal Para cambiar de aspecto Aquí podrás cambiar la apariencia de los pal También podrás usar look obtenido fuera del juego Solo de cátiva ¡Ah! ¿Pero qué coño? Solo tiene pa' este Y el resto Aquí se hace Pero me da pa' seis lingotes, tío Pero es que esto flipas, ¿eh? Tengo que plantearme lo de la máquina esta ¿Dónde está? Esta La extractora de petróleo Pero coño Si yo me tengo que llevar esto a mano Flipas, ¿no? Porque aquí no hay ningún este Para extraer petróleo Antes me había parecido ver uno de estos ¡Míralo aquí! ¿Me están siguiendo? ¡Joder! ¡Qué pesados que son, tío! Aquí lo puedo poner Pero no sé si me va a dejar construirlo No, claro Tengo que traerme Los materiales en cuestión Voy a ir a por ellos ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo disparan! Ese rifle me lo van a dar a mí también Ese rifle lo voy a poder crear yo Y la pregunta es ¿Yo puedo hacer el cacharro este Sin necesidad de hacer otra base? ¿O tengo que hacer otra base por cojones? Voy a tener que construir En la otra zona Voy a tener que poner alguna que otra cama Voy a tener que poner un comedero Voy a tener que poner un grisbolt O algo eléctrico Alguien que se encargue de cultivar Y demás Un corral Para que por lo menos ponga un poco de huevos Con una vaca O no sé No sé, tío No sé Se les va la olla Es que se les va la olla Pero que mete pánico Os vais a joder con las camas básicas Os vais a joder Pero hay que ponerle unos baños también Para que se relaxen Ah, que vienen a atacarme aquí No puede ser posible Lo que está ocurriendo en el día de hoy Es que no puede ser posible Es que me está dando toda la risa No puede ser posible Se avienta, se avienta Y a trabón Por favor, tío No revienta mucho, eh No revienta mucho, eh Aunque se unida No me están haciendo Bastar municiones De este arma Se ayudó a los fines pequeñillos ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento las rojas Tío, como le cuesta Ese lag No sé Con la amarilla podré Sí, pero un 3% Déjeme en paz Gua, tío, guau El lag, pero por qué va así, tronco Es que no entiendo Ah, este es el jefe ¿Dónde está el otro? No te escapes, hombre Te quiero adelantar la cadena Un poco, hombre Ah, la ha muerto No quería, pero No puedo estar a todo, tío Te lagué a un montón, macho No sé por qué Por ordenar la caja de espada Ahora es un canteo Pero es que me han dicho Que eso está desde siempre, Arcano A mí me han dicho Que eso está desde el día 1 Pero yo no me enteré Vaya Te puedes quedar, perrito Te puedes quedar O no puedes Yo creo que no puede Espérate que me van a matar Se laguea, tío Se laguea Pero por qué No debería Este arma que llevo ahora mismo Yo no sé por qué no la ponen legendaria O algo así Porque ya es demasiado poderosa Supongo Es que si no, no lo entiendo Toma, perro Madre mía El ataque ese Ese ataque no lo puedo aprender yo A enseñárselo a Mosilla O tal A ver si lo pilla Vaya No, así desde luego que no A tomar por culo Me la suda Me la sudi Vaya Recarga, anda Cabrón Que ya ibas 9% Ah, bueno Y se queda Vale, está bien Anda, he subido a nivel 51 Vamos Ya estaba bien 8 puntos de tecnología Ahora habrá que mirar A ver Diamante Trozo de tabla de Blasamut Riu Y Belanoar Vale Ya puedo hacer Ya puedo invocar a Blasamut ¿Y esto qué es? Manual futurista 3 puntos de tecnología Y otros 3 Que sirve A ver un momento Technology Ya mucho que no lo decía Vale Me vas a dar La esfera definitiva La armadura esta Y el casco de Plastiacero Van a ser mis próximos objetivos Puedo hacer la herramienta esta Aunque ya ves Es que ya digo Que me sobran Tengo para parar un tren Mejora de parámetros ¿Qué le subimos? 14 Más 2 Anda O sea, yo hago así Le sube 50 Le sube Voy a subirle el ataque Hostias Pero si le subo el ataque Le tengo que subir Todos los puntos al ataque Y esto es Supongo la estamina Es que si le subo el ataque Tiene que ser todo para el ataque Son 5 puntos Que le voy a poder dar Me haría un total De 150 De ataque Yo creo que si Le voy a subir el ataque Ya que la defensa No me deja Le voy a subir el ataque Si Si, si Es lo que le voy a subir Para ser un poco Más poderoso Para hacer más daño Porque es que si no A ver Ven Nikon Que este cabrón No solo te da bien de pasta Vaya Se va Se va Se va el mierdoso No huyas Cobarde A saber He perdido el rastro Pero completamente Al puto cofre De mierda Vamos a ver Gracias.